Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Guau Snedder se ríe porque no le avisé absolutamente nada ¿Cómo estás Snedder? Ven, 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 ven ¿Cómo estás Snedder? ¿Todo bien? ¿Snedder? Cuéntanos qué pasó desde el último episodio hasta ahora Ah chicos, desde el último episodio Si te andaba el juego, me metí un lagazo No sé si eso se grabó El tema es que le estoy mostrando a la gente Cómo van las habilidades Esta es la habilidad nueva, se llama Tormenta Ustedes ya vieron colisión Y Snedder, ¿tú tienes alguna habilidad nueva? Ah, sí, pero es un truñaco macho No, pero igualmente la enseñé en tu vida Ah, vale Y bueno, ah, las estadísticas del personaje Que Snedder no sabía cómo ponerla Aquí están, estas son todas las estadísticas de los personajes Me parece que si yo le doy aquí y aquí puedo ver las tuyas A ver, esperen Eh... La... ¿Cómo que oye esto? Ah, no me acuerdo No me acuerdo O tal vez sí La nueva habilidad que tuve Quita... Dos de daño Que tengo una sombra De nivel 1 ¿Por qué? Voy a ponerme esta mano No... Seguro que quieres expulsar a la sombra de grupo, ¿no? No... Es que tengo... ¿Una sombra en ella? ¿Y allí? Yo cuando... Que le eché... Prueba gratuita de sombra Equipo Eh... Fíjate en la parte de compañero si a ti te tocó lo de la sombra Ahí la tengo en el equipo ¿La ves? No ¿Cómo? En... 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 En el grupo? ¿No te sale? No... Ah, sí, una sombra negra ahí Sombra del compañero Lamados Nivel 1 El tema, chicos Eh... Vamos a terminar con los... Arbolitos De subir al nivel Que tenemos que subir, Benesney Tenemos que embarcar Hostia Por favor que no esté lloviendo Porque no da la guía de ver el video Guay Hostia, 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 lagazos Lagazo, lagazo Si está lloviendo, tranquilo Si, me lo imagino Salgamos rápido de aquí Antes de que me empiece el fuego, ¿sabes? Hala, teniéndome el casajo De... Conejo... Muy muerto ahí Che... Me llama la... Por aquí... Snider, joder Si quieres dame a seguir Que el tipo... El tipo sabe como se hace, ¿saben? Hace un poquito la queda, ¿no? ¿Un poquito? En mi tierra un poquito... Pero... Señor vecino, usted me da un poquito de azúcar O... Un poquito de privacidad O me das un poquito de besos Aquí un poquito es... Que parece que empecé en un lugar Y ahora estoy en el otro extremo del mapa, ¿sabes? Y que sigue lloviendo aquí Para... Que bien Que a mi me dice que el clima está soleado aquí arriba ¿Lo ven, chicos? Pero... Parece que esto se la suba Decime que acá está soleado, por lo menos No... Bueno... Bueno... De la sartén... Al fuego... Bueno... Nivel 30... Nivel 24... Árbol... ¿Este qué es? Ahora eso qué es... A nivel 26 esta bicha Bueno, vale... Vale... A ver... No puedo tener una idea aquí Ah... Hostia... El araña... Uuuuuh... ¿Viste? Sombra aquí... Sombra allá... Tiro, tiro, tiro... Tiro, tirota... Que... Que grande es mi compañera al asombro, macho Che... Creo que tú también puedes tener una Porque dice... Decía prueba gratuita, ¿sabes? Eh... ¿Por qué no me dejas a ningún momento...? Ah... Que la araña me estuneó... Que su madre... Ah... Chicos... Ahora les muestro la habilidad nueva en el siguiente turno... Ah... Ok... Eh... Cadena de sombras... Se permite golpear a varios objetivos... Eh... Sombra materializada... Una espada... Para ir a su objetivo... Che... Esto es... En plan... Esta creo que le hace más daño al agua y al fuego... Este bicho... Este bicho... Eh... Son todos ataques de cerca que tiene esta, ¿no? El último... Que había tocado, ¿no? Sí... Vale... Esta es la habilidad nueva que conseguí, chicos... Es un daño en área... Cuando hay muchos enemigos... No afecta aliados, supongo yo... Eh... Le daño alimentar de área... Pero se puede gozar solo una vez por turno... Y... Y... Gasta prácticamente todo el guaco... Vale... Me dio la sombra... Espera... Eh... ¿Esto cuánto hace daño? Trece... Hostia... Eres una piedra, macho... Vale... ¡Este bicho vuela! ¡Qué miedo! ¡Qué medio! ¡Qué medio! ¡Ay, míralo! ¡Qué medio! ¡Qué medio! Igual no hace nada, me parece, ¿no? ¡Sí! ¡Pero a medio! Un poquito así... Ah... Pero se muere de nada... Eh... Voy a pegarle a esto con esto... Y esto... ¡Vamos, Nether! Tú puedes... ¿Esto qué es? Vale... ¿Tú estás tratando de empujar a mi sombra? Vale... ¿Que mi sombra a mí tuve dos noches? Se inventa su... Eh... Poder de golpe... Hola... A ver... ¿En serio? A ver... Ya... Increíble... ¡Ah, ya! Qué fuerte que digamos no es, pero... La gata con... La puerta con todas sus fuerzas, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Que ya se termina, tontorrón... Pero si no estoy diciendo nada, cabrón... No le puedo pegar porque tengo la sombra enfrente, macho... ¿En serio? Cuidado... Cuidado... Y listo... Creo que con el siguiente se muere, ¿no? Ah, no... Acabas de marcarme... Acabas de marcarme... Qué grande... El es Nether... El es... Y fue la gata... Le acabas de pegar a mi sombra... Sí... Creo que fue el impacto, algo así... Yo que se macho... Vale... Pasa Nether... Pasa... Que mi sombra te quiere decir un par de la chica... Esta mierda no quita nada, en serio... Ah, sí... ¿Quieres que te mate a tu sombra para que diga algo? Qué aposta que no hace nada... Mirá... Conseguí un som... ¡HOLO! Sombrero del brujo... Ay, que va subiendo el nivel de a poco esta cosa... Anillo aventurero... No... ¿Para qué? Que esto... Solo me lo puedo poner a nivel 23... ¿Subiste de nivel tú? No... Falta poco... Falta poco... Me desesperes... Si falta poco... No desesperes... Me dice el bato... A ver qué hay por ahí... Mmm... A ver estos... A nivel 25... Bueno... A nivel 25... El Snedder ya se asustó porque vio que habían 5... Vale... Eh... ¿Cómo hago para asignar a la sombra... Un lugar? No... No se puede... Pa' lo que hace... Bueno... Pero eh... Tenemos un soldado más... Que a medida que le vayamos aumentando el nivel... Va a ser cada vez más fuerte... Supongo... No quiero pensar que no... Vamos, Eneder... Bukaque el arbolito... A ver cuánto le quita esto... Se supone que ese bicho es de tierra, ¿no? ¿Tengo nada más? Sí, 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 tengo una... Tengo una, tengo una... Tengo una... Eh... Algo es algo... Este no... A ver si nos hará daño esto... Es que es tarado, macho... Es que estará ahí... Después porque dice que la mata... Vamos, Eneder... Di que sí... Ok... Espacio para trocinar... Por... Eh... Snider... La cerveza que tomó Saban... No olvides... Hostia... ¿Viste? Las de fuego le hacen más... Vale... Voy a pegarle con... Esto... ¿Qué? Pero digas que no... Son cuatro ataques... Un básico... Me hace más daño a mí, macho... Esto no es justo... ¿Otro sombrero? Ah, que a la sombra le dan cosas también... ¿Y dónde está el inventario de esta cosa? Ay, qué cobro... ¿Dónde está el inventario? Ah, no... Que me lo dan a mí... Me dieron... Una ramapata... Sobre nivel 3... Por favor que sea uno... Por favor que sea uno... Por favor que sea uno... Ay, joder... Eh... Vale... ¿Sabes que los personajes que spawnean... Son del mismo nivel... Del nivel más alto... Y que la sombra esta... A nivel 20... Que es lo que estamos nosotros... Es mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Me da igual... Me da igual... Porque soy un puto zarpado... Que me agarro con la mano... No importa qué pensará... Vamos... Pasiones baila, vamos... ¡Katya! A ver... ¿Cuánto haces con esto? Un truño... ¿Cuál truño? Si soy 17... Y a ver... ¿Contra qué servir esta cosa? Ah... Es débil a todo... Vamos... Sombra... Que te quedas corta... Me cago... Todo... Eh... Había una... Habilidad... Que creo que era esta... Que si le pego acá... Eh... No... Bueno... Miradado... Te juro que te mata tu sombreta de mierda... Toma... Toma... Ah... Ya... ¡Voy! Vuelvo... ¡Voy! 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 Dale la puta sombre a la concha del pinche panad... ¡Eh! ¿Por qué tú no haces eso? Dejate de joder el nether que le eche Me cago en su puta habilidad de que me esta fecha Le acaba de pegar al que lo creo Toma 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 Listo Uy tu estas a un pelo machillo Un pelo albino A mi me falta bastante macho Che y un nivel 29 nos dará suficiente nivel ¿Donde esta el 29? Oye aquí abajo ¿El árbol? Si ¡Ale ataque! Esto se va a poner feo Quita ese bicho macho La sombra no tengo ni puta eh Estorba macho Ah ahora si Tiki Ah esta A A por la araña No Al bicho A por la araña ya dije Bueno si usted lo dice señor nether Ah que si le pega Ah que si le pega Esta si le pega a la sombra No sabía te lo juro Vamos dale con habilidades Que se se prende fuego macho Y como Dale dale con fuego dale con fuego Ah no Os tengo mala intención Tengo problemas Es solo desilusión No 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 Supuestamente esta potencia Sus habilidades ¿Ve? Potencia ¿Quieres que te vas a ayudar? ¿O? ¿A que macho? Porque creo que te están partiendo El anus Sin el creo Lo sabe Voy a ponerte esto aquí atrás Y esto aquí Te doy con esto Listo Razum Espera Esta la ganamos Como que me llamo Luciano Fumonroyerdala O Salvatoria Que es lo mismo pero bueno No 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 Vamos a hacer una cosa Creo que esto Se podría trasladar Lagazo Esto lo pongo a mi Jajaja 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 ¿Por qué? Jajaja 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 ¿Por qué? Jajaja Jajaja Le pegas y te sales ¿Eh? ¿Me puedo mover? A ver que hace... Listo. Eh, mira, me saco 4. Lo va a matar de un golpe, ¿no? Bueno. Es un motivo. Katia, eh, por el amor del... La puta que te parió el amor, me jodiste el escudo, la chingada madre que te recontrató y te salió. Y se va la muy perra en vez de dar la araña pa' algo me viene acá. Aléjate de esa araña que donde matemos al árbol la araña desaparece. No, ni me pongo a ver ni nada. Grande Snator. Cerveza para todos. Katia, donde me sigas tocando la pierna te voy a dar una patada y ya te voy a partir un dos. Mira, te lo alejo. El bicho ni se mueve pero hace el gesto de que lo aleja. Me parece que le sos un arbol. El bicho ni se mueve. El bicho ni se mueve. El bicho ni se mueve. No, caray, ya no. Bueno. Para lo que te saca. Mejor vaya que deshagarse al kinder macho. Toma. Y esta por milón. Si soy el único pegándole al árbol. Esto no cuadra, eh. ¿Viene a ver? Ah, y a mi también. Si yo no te toque, macho. Bueno. Por lo menos eres un escudo bastante fiable. Es que si me dejara mover el puto juego de la gran puta mierda que peca un traje de puta pario. No, ahora te callas, eh. Bueno, grande esa, Heather. Vale. Bueno. Bueno. Jajaja. Toma. Le saco todos a mi alrededor. O se lo sumé. Ya no se que es eso. Te pego con esto. Te pego. Ya no sabe ni que le da macho. Ah, que no. No se lo sumé. Ah, que le saco Warfu al enemigo alrededor y me lo sumo a mi. Vamos, Nether, tu puedes. Mátalo. Mátalo, Nether. Tu puedes. Es tu momento de brillar. Vamos. Siiii. Y subí dentro. Veinte. Me dieron un ejercicio. Que no se cual es. Creo que me dieron una pasiva. Una pasiva. Entusiasmo me dieron. Esta rapta representa el saber y las técnicas secretas que te permiten a los celotropes utilizar portales. Sorprende a tus enemigos pasando rápidamente de estar ante ellos a estar detrás de ellos. Ven. Como quieren. Y que más nada más. Y un aumento de... Ustedes no vieron nada, chicos, eh. No está sentado. No le duele la coliqueta. Lascaje de voluntad. Vale. Y solo falta... Tú, Nether. 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 Se va a ver el chiquito. Cuando vea lo que tiene. Ah, que aquí ya no sube. Vale. Supongo que quiere que me ponga aquí. Y que mi sombra... Saca esa mierda, macho. ¿Eh? ¿Es un escudo? No sé ocupar, es solo movimiento, macho. No sé. Sombra aquí. Sombra allá. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Parece a mí o el tipo tenía un escudo de la sandleche? No. No. Espera, Nether. Eh... Te dejo. Voy a pasar el turno y te dejo a ti. Porque le voy a pegar una trompada a la gata. Tiro. Pero... No sé. Si. No sé. ¿Viste? Fui rápido, ¿cómo estuvo el spam? Ponle onda, macho Putas, barcos, marihuana, foca Esa es la onda que quería que le pongas, pero tal vez no tan exclusivamente Che, si te alejas de ahí que ya voy a empezar a usar la habilidad nueva Jajajaja Creo que si fue esto ¿Es que voy a hacer? Sí, mejor voy a hacer eso que yo quiero ¿Qué cosa? Nada, nada, nada Vale, ahora toca el centro negro Esto queda grandote Ah, bueno Tira esa habilidad, Toche, ya no va a tomar por saco, Toche Casi Tu turno, ¿eh? Uno Se pudo Se la subo del cuerpo del medio Déjalo, déjalo Dale, tú puedes No, pensé a morir solo contra mí Me quedo Por peribeo Hey, a la sombra le siguen lloviendo cosas Che, le puedo poner equipación a este bicho A ver que lo estoy pensando Porque si le puedo poner armadura Que nos beneficie a nosotros Eso sí, otra cosa Ah, sí, mira ¿Le puedo dar ya o todavía no? Dale, dale Che, no será mucho lo que le dice No, no tienes cuidado a la vida totalmente Verga ¿Cómo era que se salió, macho? Vamos Mira, no me quedo la sombra Ese va a quedar vivo después de nosotros Me parece que si le pegamos de atrás a este carnegro le hacemos más daño Comienza a caminar Puto A ver ¿Ve? Yo no le siento un todo daño ¿Qué? 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 ¡Puesto! Bueno Con todas y las muses también ... ... ... ... ... A ver cuánto se pego con esto ¿Y si tiras el tabernado, macho? Sí, pero no le pega, le pega bien Ah, que me quito un punto de habilidad a los muy perros Ah, eso es lo que haces Ahora sí Espera que creo Ah, viene esto Sombra, pégale al chiquito Pin Este es la cabeza ¿Y eso? Vale Vale, si me muero yo aquí Dios mío, la voz Va a matarte, macho Eh, dice que alguien se venga hacia mí Y no te mordes por ahí ¿Qué hiciste? Qué lindo vecino ¿Por qué vino hasta aquí a pegarme el bicho ese? Vale A ver ahora sí funciona Bueno, algo es algo Vamos, Snider Tú puedes Bueno, macho, ming, macho Uno Dos Che, a mí me quedan con 352 Ah no, 352 Y es negros 159 Ahora sí Aunque creo que si usaba la de tierra No le pegaba es negros Y hacía el mismo afecto Da igual, bro Ese es nuestro ¿Qué era tú? Snider No, la raza Cállate, Snider, ya Ah, Shropuk Dios mío, Selutrop O Selutropa O lo que sea Mejor me cayó, mancha Quiero decir algo que no era muy bueno para el video Vale, tranquilo Che, me encanta como me pega cuando estoy dormidita, mancha Yo ahí descansando Todo para poder me pega Ah, me quitó el turno Que perros Ah, que estoy a 7 de vida Hasta ahora me di cuenta Ah, 7? No, 7% 1 de vida 1 de vida No, 8 puntos de vida 1% de salud No, me van a matar No, ahora mismo Ya sé que es mi fin Subí, por fin Por fin Si, wow ¿Pidieron algún huevo? El baile ¿Qué quieres que te diga, mancha? Bueno, así que nada chicos Con esta subida de niveles de los dos Nos vamos despidiendo de este episodio Es un poquito más corto que el otro Pero si no lo he reventerizado de esto Y del LOL Me van a costar un huevo y medio Así que nada Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau ¿Ven a ver? Saludos Chau, chau, chau chicos Chau, chau